...partieron, la 15 en el primer lugar, por los palos avanzando Chatblanc toma la delantera por el centro del J de Hasma y es habitual que vemos a cara de piropo en el primer lugar, el segundo para Chatblanc, el tercero Felimón, el cuarto Rayo Real quinto se ubica Cautivar, sexto no existe, séptimo es Trepticera, el octavo para Kerim, no ven ocho por cuatro décimo la 15, un décimo Sando Caña en el último, Lapella, Simoneta, unos diez cuerpos girando la curva y van a entrar a tierra derecha, Chatblanc, pescueso sobre cara de piropo, el tercero Felimón en una línea con Rayo Real en tierra derecha, en el cuarto por el lado interior Cautivar, este va pasando al tercero, acortando distancia cara de piropo Chatblanc sigue la delantera, segundo cara de piropo, Cautivar avanzando por una tercera línea, va pasando al segundo lugar ha iniciado, atropellado al final, 150 metros finales, Chatblanc en la delantera, segundo Cautivar sigue acortando distancia, por fuera atropella, no existe, sigue acortando distancia, Cautivar Chatblanc se defiende con tres cuartos cuerpos, medio cuerpo sobre Cautivar y gana Chatblanc segundo Cautivar, el tercero no existe, cuarto Sando Caña, quinto 8 por 4, el sexto lugar cara de piropo, séptimo la 15, el octavo Kerim, noveno es Trepticera, último lugar es Felimón Rayo Real, Lapella, Simoneta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!